Y nosotros continuamos haciéndonos esta pregunta, ¿cómo funciona y por qué es importante el método de educación STEM? Visitamos el Colegio Público Arcipreste de Ita, del Espinar, en Segovia, que entrega todo el protagonismo a sus estudiantes y vincula su aprendizaje con el mundo real. Una manera de enseñar y de aprender en la que se contextualiza el aprendizaje y se relacionan todas las materias entre sí. En este proyecto han tenido en cuenta las cuatro Cs de las habilidades del aprendizaje e innovación del siglo XXI. Pensamiento crítico, comunicación, colaboración y creatividad. Estamos en el Colegio Público Arcipreste de Ita, en el Espinar, en la provincia de Segovia. Todo el mundo, pizarra y rotulador. Atentos, vamos a recordar los números romanos. Es reserva natural de la biosfera. Está en las inmediaciones del Parque Natural de los Altos del Guadarrama. Diez, vale. Número catorce. La importancia que le damos a las metodologías STEM y a las metodologías innovadoras o novedosas, sobre todo, ya no tanto novedosas, sino que impliquen la práctica por parte de los niños o un aprendizaje mucho más activo, pues cada vez es mayor, porque vemos además que aprenden mucho mejor, que consolidan mucho más los aprendizajes y que están enormemente motivados. Entonces, un poco el camino que estamos intentando llevar desde el colegio es a reducir lo más posible lo teórico o solamente teórico, que no es que lo teórico no lo valoremos también, y a complementarlo lo más posible con experiencias prácticas que tengan nuestros alumnos. Es muy importante que le pongamos contexto a la ciencia, sobre todo hablando del tema de género. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, es que las niñas tienen muchísimo mayor interés en la ciencia que tiene un impacto más social, es decir, en todo lo que supone una mejora para las personas, en el tema que tiene que ver con los cuidados, bien de las personas o bien del planeta. Entonces, muchas veces, a lo mejor planteamos la ciencia desde otro punto de vista y eso hace que precisamente no tengan un interés. Esto es algo que también vemos nosotros mismos con nuestros proyectos. Hablábamos antes del tema de la ingeniería, de la programación, de los talleres que hacemos de programación. Pues nosotros intentamos ir más allá de hablar de la programación simplemente como tema de desarrollo de aplicaciones sin más, o robótica, etcétera, sino que precisamente ponemos ejemplos de, por ejemplo, cómo sirve la programación para hacer más fácil la vida de personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad, o cómo sirven determinados análisis o determinados algoritmos para mejorar los sistemas de salud. Desde el apartado de ciencias naturales, trabajas las plantas en su faceta científica, digamos, entre comillas, partes de una planta, necesidades de la planta, qué nos aportan las plantas a las personas, cuidados que requieren, etcétera, etcétera. En el apartado de plástica, pues trabajamos la creatividad y, bueno, pues el tema que viene relacionado con ello es el tema de las plantas. Pues venga, pues vamos a hacer flores. Paralelamente a todo esto, se trabaja desde el aspecto más tecnológico, pues otros aspectos relacionados con este tema, a través de la robótica o de la experimentación, por ejemplo. Nosotros en clase trabajamos en materias STEM de forma integral, con todas las asignaturas. Tratamos de hacer proyectos en los que fusionemos todas las asignaturas, principalmente matemáticas, ya que está en todo. Hemos hecho un proyecto de plantas en el que hemos visto las formas de las hojas, ya lo relacionamos con el tema de las formas geométricas y también con los pesos, el dinero. Hemos hablado de las fresas y hemos hablado en clase de cuánto cuesta un kilo de fresas y medio kilo de fresas, entonces lo relacionamos todo. Al final, todo es un compendio, es un trabajo transversal en el que mezclamos la tecnología con las plásticas, con la creatividad, todo unido. Vale, Manuela, vamos a ver las partes que tiene esta planta, las que has localizado tú aquí. Vete diciéndome. La hoja. ¿La hoja cómo es la hoja? Dentada. Dentada. ¿Qué más? El capullo. Vale. ¿Alguna parte más? La flor. ¿Cuál es la flor? Vale. El papel. Y ahí se hace súper grande, ¿vale? Y ya tenemos toda la planta. Marcos, mira. Vamos a ver tu planta. Vamos a ver qué necesita tu planta. Venga. Podarla. Podarla, muy bien. Darle cariños. Sí. Y mucho suelo. Enseñar de esta forma, en un principio pudiera parecer que es un reto grande y es más complicado y un sobresfuerzo. Y es verdad que al principio sí que lo es, pero al final es todo lo contrario. Y os voy a decir por qué. Porque una vez que cogemos la dinámica, o una vez que los niños cogen la dinámica, ellos solos van siguiendo los pasos y se van dejando llevar también por su propia curiosidad y al final de repente eres muchísimo más prescindible. Te conviertes en un observador de un proceso en el que tú puedes guiarles un poco, que es un proceso muy individual y tú puedes estar evaluando los ritmos de cada uno, que te indica más o menos en qué nivel de madurez están, o qué necesitan, apoyando en determinadas cosas, pero ellos se van a ayudar muchísimo y sobre todo es fascinante ver cómo lo enormemente motivador que es, lo intrínsecamente motivador que es, el que ellos vayan descubriendo y poniendo, como ampliando sus horizontes en un proceso de conocimiento, de aprendizaje. Eso es maravilloso. Los profesores son fundamentales y son un referente importantísimo porque además los profesores son los que más tiempo pasan con los chavales, con los niños y las niñas y además son ellos, digamos, el primer contacto o el más continuado que tienen ellos con las áreas científico-tecnológicas. En este sentido la formación de los profesores es fundamental y tiene que ver no solo con el contenido de la ciencia, sino en cómo se enseña la ciencia, algunas de las cosas que mencionábamos de poner esa ciencia en contexto, que ellos vinculen sobre todo la ciencia que dan en el colegio con su día a día, con su propia vida cotidiana. Eso es fundamental. Esta actividad consiste en que los alumnos diseñen un proyecto, es el producto final de nuestro proyecto de las plantas. Consiste en crear una flor y una abeja y al final ellos lo van construyendo, hacen una parte de construcción y después, una vez construido, lo programan para que la abeja haga el movimiento de polinización que vaya de una planta a otra, así lo simulamos. Los alumnos aprenden a trabajar en equipo, aprenden a resolver problemas y son capaces de que el aprendizaje sea más significativo, tenga sentido lo que hemos aprendido en clase. Consiste en aprender, en aprender a programar, aprender la polinización y me gusta porque me gustan los legos, me gusta la robótica, me gusta la ingeniería y me gusta aprender jugando. Hemos visto la película de Lorax, que es donde desaparecían todas las plantas, también hemos aprendido las partes de una planta, también hemos visto Willy y hemos hecho un proyecto para ver, ser astronautas. Pues a mí me gustan estas actividades porque son muy divertidas y consiste en bajar los viernes a los ordenadores y jugamos al Cajut o al Cuitlet y en las pantallas salen unas preguntas de lo que hemos trabajado durante la semana y nos preguntan algo. Los poderes que puedo ganar son líder mundial, que consiste en ser el profesor durante todo el día y puedes mandar a la clase a hacer lo que tú quieras. Y después, Power, tenemos unas mesas con grupos y, por ejemplo, el grupo 1 y 3, que son los impares, pues son los que almuerzan primero. Y después tenemos brújula, que es de salir tu grupo primero al patio. Y también tenemos transportación, que te puedes transportar al sitio que quieras. Para el proyecto siempre me gusta hacer una actividad que les llene a ellos, que sea cercana, que sea con problemas de su entorno. Y en este caso, invité a los padres a hacer una especie de gincana en el Parque Municipal Jeromini. Se grababan los padres y hacemos una gincana con códigos QR, que consistía en conocer la diversidad de plantas y árboles, arbustos, que hay en el Parque Municipal. Al final, lo importante es que los niños te van marcando el propio ritmo. Y es muy importante que los centros educativos hagamos una evaluación de calidad, una evaluación constante sobre si están funcionando las herramientas que utilizamos o si no están funcionando. Y así ir modificando. Sabemos que cuando los niños, nuestros alumnos experimentan, aprenden de una forma mucho mejor, no se les olvida y están muy motivados. Entonces, ¿por qué hacerlo de otra forma? Seguiremos así. Mi metodología de trabajo se basa en talento y pasión. O sea, la pasión que yo muestro a los chicos para desarrollar su talento. Todos los chicos tienen talento. Lo que pasa es que si no les tocamos para desarrollar su talento, al final les adormecemos y conseguimos que salgan de la primaria niños adormecidos. Y lo que queremos es, al revés, buscar la curiosidad, que sean creativos, que despierten su interés por algo. Y al final, cuando uno se conoce a sí mismo, puede desarrollar su talento. ¿Cómo creo que va a evolucionar esto? Desde luego, en nuestro centro va a evolucionar a que todas las propuestas, que ahora mismo son, en algunos casos, propuestas de aulas, se conviertan en propuestas de centro. La robótica ya es una propuesta de centro. La semana de la ciencia es una propuesta de centro. Los proyectos que habéis visto de cría de pollitos, eso es una propuesta de centro. Porque nuestro centro es un centro de inclusión. Es un centro en el que tenemos 12 alumnos que son considerados CLAS, con altas dificultades de comunicación, lenguaje, autonomía y socialización. Y es muy importante porque hay que integrar e incluir a esos niños en ese tipo de didácticas también. Para mí es importante que se sepa que los niños en los niveles de infantil y de primaria disfrutan aprendiendo per se, porque les gusta aprender, porque es motivador, sin buscar un futuro, sin pensar o sin vincularlo con lo que van a hacer en el futuro. Les gusta aprender, porque sí, y creo que esa es la mejor motivación que tú tienes, la motivación intrínseca, es la que buscamos todos. No tanto un referente externo, voy a ganar más, voy a conseguir un tal, sino experimento, hago robótica porque me apasiona la robótica, hago investigaciones porque me gustan las investigaciones, motivación intrínseca. ¡Gracias!